Aluminio Center Importador directo de bobinas y planchas en aluminio, alu-sync y galvanizado. Contamos con aluminio liso, aluminio estriado, aluminio estuco. Tenemos la solución para sus coberturas metálicas, modelos, colores y espesores, así como accesorios de fijación, cerramientos, cumbereras y canaletas a la medida de sus necesidades. Servicio de corte y doblez hasta 6 metros. Nuestro principal compromiso es mantener el liderazgo y promover la satisfacción total de nuestros clientes. Visite nuestra página web www.aluminiocenter.com.pe